Danos un ratito Adivinamos la risa de verdad Si mis ojos no me pierden Si mis ojos no me cambian Tu figura es irigual Yo me una vez la que me hiciera creer Luego que te vi mujer Yo te lo pegué Con tu vida que me ha dado el mar Es la que va a que Dios Con mi bien mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero mujer Yo te lo sentía Por eso en ella lo vimos Bendiciendo a un hombre Y pidiendo de amor Que me hiciera bailar Que me hiciera bailar Que me hiciera bailar Por eso en ella lo vimos Que me hiciera bailar Por eso en ella lo vimos Porque me hiciera bailar Que me hiciera bailar Que me hiciera bailar Que me hiciera bailar Por eso oímos bendicimientos y vivimientos de amor.